Y este sábado vuelve, ¿quién te ve, papá? Chacarín se vuelve peluquero con la ayuda de Chacarón y en las notas locas tenemos un nuevo miembro masculino ¡Ay! De las pajarracas, cobertura y más ponchera de las que te gustan, sábado, 10 de la noche por Telemetro ¡Oba! Pero súbelo al precio para que veas que sí hay pollo ¡Súbelo al precio! Sí hay pollo No hay pollo